Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. Sean todas y todos bienvenidos. Hola Douglas, bienvenido. Perdón, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola, buenas noches, ¿Me escuchan? Gracias Gustavo, bienvenido. Vamos a esperar unos segunditos en los que se incorporan a sus compañeros, ¿Verdad? Ok, Omar, José, Judith, Sandra, bienvenidos. Delmi, Alison. ¿Me logran escuchar bien? Muy bien, ya vemos doce. Bienvenida, María, ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Qué tal su día? Llegando de trabajar ahorita. Híjole, híjole, pero llegó justo a tiempo. Ahorita mismo. Ya solo encender la computadora, pero ya estamos acá. Excelente, excelente. Eso es lo bueno, ¿Verdad? Tener el compromiso uno, porque acuérdense que aquí lo importante es eso, ¿Verdad? Que nosotros aprendamos. Jaime, bienvenido. Milton, Rebeca, Jonathan. ¿Verdad? ¿Verdad? Siempre los que puedan, ¿Verdad? Mantener habilitada su cámara, hagámoslo, por favor, porque recordemos que siempre podemos estar siendo... Todo revisado, ¿Verdad? Por, por Insafor. Todo revisado. ¡Verdad! ¡Verdad! un momento muy bien, ya vemos catorce, bienvenido Rebeca excelente verdad, bienvenida buenas noches vamos a comenzar con el tema de hoy fíjense bien no sé ustedes pero yo he venido desarrollando y he venido trayéndolos a ustedes a un ritmo de espacio porque no quiero como se llama abrumar con demasiada información recordemos que como el tema es tablas dinámicas y gráficos dinámicos vamos a ir viendo las partes de la tabla dinámica y los diferentes métodos que se trabajan de formas descentralizadas es decir sin involucramiento de las demás partes entonces con esa viéndolo desde ese punto de vista usted va a tener un mejor panorama para poder aplicar las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos según sus necesidades no es como cuando lo vemos en el curso de Excel intermedio verdad en donde prácticamente vamos a lo que vamos ahí hacemos la tabla dinámica nos vamos directamente a aplicar ciertas este características verdad luego creamos el gráfico dinámico y hacemos lo mismo aquí vamos verdad viendo un poco la parte técnica y teórica verdad entonces les comento esto verdad porque para que no vayan a sentir de que ay no pero es que desde el primer día empezamos a ver tablas dinámicas si ustedes se recuerdan desde el primer día solamente que yo les decía vaya pero más adelante vamos a ver para qué sirve tal cosa entonces íbamos viendo el involucramiento constante de las diferentes situaciones con respecto al al proceso de la creación de las tablas dinámicas y gráficas dinámicas fíjense que estoy ahorita yo sé que les había comentado que posiblemente hacíamos un ejercicio diario pero creo creo que para las dos últimas semanas vamos a hacer un proyecto mejor si vamos a ver la teoría vamos a desarrollar una demostración y les voy a explicar en qué consistiría ese proyecto entonces ese proyecto valdría prácticamente las dos últimas semanas del curso si sería mucho mejor porque usted lo va construyendo poco a poco uno y dos antes del día final del curso ya lo tiene prácticamente desarrollado si entonces estoy por hacer un cambio por ahí verdad pero yo les voy a avisar ok comencemos entonces con el desarrollo de la clase y vamos a iniciar con el tema el tema que nos corresponde ahora si es creación de tablas dinámicas como bien les había mencionado anteriormente este tema ya lo venimos desarrollando porque si lo hiciéramos si lo hubiéramos hecho tal cual como lo decía el manual estas cuatro clases anteriores hubieran sido netamente teóricas si estamos pero se les ha ido involucrando verdad como algunos de ustedes ya traen conocimiento verdad de las tablas dinámicas entonces lo involucramos directamente y por eso fue que fuimos trabajando de esa manera muy bien pero ahora vamos a ver el paso a paso de las tablas dinámicas veamos el objetivo y es que vamos a crear tablas dinámicas utilizando el procedimiento correspondiente así como la configuración de tablas dinámicas esto ya lo veníamos haciendo pero como les digo si lo hubiéramos hecho tal cual como lo decía la teoría básicamente no hubiéramos practicado nada en estos últimos cuatro días pero si ustedes se fijan hemos venido de trabajar las tablas luego creamos una tabla dinámica con una configuración sencilla verdad luego aplicamos otras características verdad que tienen que ver con la forma en la que se visualiza la tabla dinámica verdad luego el día de ayer estuvimos básicamente trabajando trabajando verdad con el elemento de las aplicaciones comunes que tienden a a verse dentro de la tabla dinámica y ahora el tema de la creación si veamos como iniciamos acá fíjense que realmente el proceso de la creación de las tablas dinámicas es sumamente sencillo si basta con realizar un par de procesos verdad y nosotros ya vamos a tener acceso a la tabla dinámica si lo que vamos a hacer es colocarnos sobre una tabla origen y luego dirigirnos a la pestaña insertar y buscar el comando tabla dinámica verdad ahí podremos seguir nosotros los diferentes el siguiente procedimiento perdón para la configuración de la misma y poder mostrar lo que deseamos mostrar si entonces básicamente hemos venido ya desarrollándonos en el ámbito de la creación de la tabla dinámica verdad pero hoy vamos a trabajar un poquito más en pro de las diversas configuraciones si veamos como les decía para crear la tabla las tablas dinámicas en Excel se tienen que seguir algunos pasos y lo primero es que hay que seleccionar toda la información de nuestros datos verdad entonces ahí dice hay una recomendación muy interesante y dice que para ello la recomendación sería convertir nuestro rango verdad en una tabla de datos ok si y como convertimos eso eso ya lo vimos en la sesión 1 pero ahí está cómo se hace nos vamos a la ficha insertar a grupo de tablas y seleccionamos tabla o con control q o con control t se recuerdan luego que hemos habilitado la creación de la tabla entonces nos va a aparecer una ventanita como esta si se recuerdan de ella verdad que la vimos el lunes verdad en donde la primera facción o opción que nos presenta o nos solicita permítame acá este es el área que comprende el rango de datos que vamos a utilizar como insumo para la tabla dinámica si luego por acá tenemos si lo queremos insertar en una nueva hoja o si lo haremos en una hoja existente si la hacemos existente entonces en esta zona de acá vamos a seleccionar la hoja si estamos entonces esto es lo que nos va a permitir hacer verdad es obviamente seleccionar los diferentes datos que vamos a ocupar para la creación de la tabla dinámica es decir todo el rango seleccionado para trabajar con la tabla dinámica en cuestión entonces para crear la tabla dinámica en excel como les decía vamos a insertar grupo tablas y tabla dinámica y como les decía esa es la ventanita que nosotros vamos a estar visualizando ahorita rápidamente esto es un repaso de lo que ya hicimos verdad y también ya lo vimos ahora notas en lo siguiente yo siempre ya se los he dicho desde un comienzo verdad cuando nosotros creamos la tabla dinámica el elemento es este ese es el elemento u objeto que se conoce como tabla dinámica si ok y luego contamos con otro espacio que es el panel en donde organizamos las configuraciones para la tabla dinámica si entonces después de haber hecho clic allá nos va a aparecer esto en nuestra hoja de cálculo si le dimos obviamente en nueva hoja si no nos va a aparecer siempre en la misma hoja en la que estamos trabajando si entonces esto quiere decir de que nos está mostrando una tabla dinámica conocida como tabla dinámica genérica si esa tabla dinámica se le dice así porque no posee nada y es algo que tienen en común todas las tablas dinámicas creadas habidas y por haber en el presente pasado y las que se van a seguir creando si entonces como se llama ese elemento que vemos ahí se llama tabla dinámica genérica ok si entonces luego a la derecha vamos a ver lo que sería el la forma en la que vamos a ordenar la información u organizarla ven que sería acá recordemos que los campos se encuentran en la parte superior y las áreas en la parte inferior la primera área se llama filtro y esta como su nombre lo dice nos va a servir ese campo para la realización de pequeños filtrados dentro de la tabla dinámica luego tenemos la área columna que en ella se van a colocar los elementos para mostrarse en orden de columna luego tenemos lo que son las filas la etiqueta filas en ella se van a se va a colocar un campo o campos en el orden de las filas y por último contamos con el elemento valores si que no va a ser más que las cantidades que queremos mostrar entre las filas y las columnas si estamos vamos luego de esto que nosotros hemos colocado los diferentes elementos de la tabla dinámica o campos en sus respectivos elementos eso es lo que estamos lo que estamos haciendo en ese momento es organizar la tabla dinámica miren si vean en este caso tenemos que para las filas tenemos vendedor y para las columnas tenemos producto eso que quiere decir que del lado izquierdo me van a aparecer una serie de listado digámoslo así de los vendedores que se encuentran en la tabla dinámica verdad o que se encuentran en la tabla origen perdón y luego tenemos la etiqueta columna que va a mostrar los productos en forma de columna si para luego mostrarnos entre vendedor y producto la sumatoria de precio dice ahí en ese caso podría ser el total vendido por cada vendedor por cada producto si y luego por allá tenemos un elemento de filtro miren aquí lo que se está haciendo o lo que va a suceder si tuviéramos algo así como esto es que nos van a aparecer los meses para filtrar pero no nos aparecen todos sino que aparecen solamente aquellos meses en donde están involucrados los datos si imagínense que yo tengo desde enero hasta junio entonces en mes me va a aparecer solo de enero a junio no me va a aparecer ni un mes menos ni un mes más si entonces como les decía en esta parte derecha vemos como en el recuadro superior se han almacenado los títulos de las columnas mientras que en el lado inferior se se colocan o se aprecian ciertas áreas de las cuales de los campos de la parte superior del panel vamos a alar cada campo al lugar en donde nosotros consideremos o en donde se nos ha pedido que nosotros realicemos la colocación de los campos en dichas áreas para la creación y configuración de las tablas dinámicas si entonces en la tabla dinámica de Excel estas cajitas de abajo algunos libros mencionan que son cajitas pero realmente su parte su nombre real son áreas de los campos si por acá tenemos lo que hace cada uno de ellos miren el filtro como ya lo decía ya lo había explicado permitirá filtrar la tabla entera si seleccionando uno o varios elementos de la lista del filtro que hayamos aplicado si recordemos un poco lo que vimos cuando estuvimos trabajando en filtros en los cursos anteriores si eso mismo lo venimos a traer o lo vamos a ver o lo vamos a ocupar mejor dicho acá en las tablas dinámicas si luego filas y columnas nos permite organizar nuestra información en esos órdenes si columnar y fila si por ahí dice que podremos seleccionar uno o varios elementos de las de los campos si por ejemplo aquí tenemos una colocación de vendedor pero podría tener otro elemento si y por último los valores serán los valores de cálculo donde podremos nosotros sumar contar el valor máximo el valor mínimo la media si entre otros si y más o menos eso es todo lo que tendríamos que ver en cuanto a la teoría para el día de hoy no sé si lo que hemos visto ahorita resulta un poquito complicado me gustaría saber si tienen alguna duda verdad de lo que hemos estado viendo básicamente la primera parte de las primeras diapositivas fueron de repaso verdad y las ya las demás si ya fueron un poquitito más eh causales en parte de lo que vamos a trabajar si muy bien Gustavo ok Douglas veamos lo demás todo bien ahorita profe está está bien la explicación que ha dado de los elementos de la tabla dinámica ok recordemos algo que esta parte es la más yo consideraría y no y no por menospreciar pero considero que es la parte más importante si ya que nosotros ahí arrastramos los diferentes campos verdad y al colocar los campos ahí se suscita lo que sería la creación de la propia tabla dinámica verdad si estamos muy bien vamos a abrir entonces nuestro libro de Excel de la semana uno si vamos a crear una nueva hoja y le vamos a llamar ejercicio 05 y vamos a realizar los pasos que a continuación yo le voy a presentar si muy bien ay no era eso abrió otra cosa que no era le voy a compartir primero el archivo para luego yo poderlo abrir porque si no no lo voy a poder abrir vaya abrámoslo por favor se los voy a compartir en el chat también se los he mandado en individual muy bien vean lo que van a hacer voy a abrir voy a abrir el archivo de Excel con el que hemos venido trabajando voy a habilitar su contenido vamos a crear el ejercicio 05 miren y van a abrir el archivo que yo les di si ok el archivo que yo les di trae esto pero yo quiero que se vayan a la hoja 1 miren si ya están ahí algunos si ya estamos ahí ok entonces miren lo que van a hacer se van a venir aquí le van a dar clic al botón de en medio le van a dar copiar y se van a ir al nuevo al Excel en el que estamos trabajando si ahora hacen lo mismo vuelven a dar clic a este botón y le dan pegar miren si y ya pueden cerrar el archivo de que dice ejercicio 05 me avisan cuando ya lo tengan en el mismo libro de trabajo estamos Jaime excelente muy bien antes de comenzar con el ejercicio recordarles que este es el ejercicio 1 este es el ejercicio 2 este ha sido el ejercicio 3 verdad el de ayer es este y son dos tablas solamente que a mí me hizo falta ahí la segunda tabla y lo que estaríamos trabajando el día de hoy que sería eso ok si muy bien vamos a ver en este ejercicio fíjense bien contamos con 133 registros vean y aquí se tiene lo que es el gasto el mes el importe y el departamento en el que se ha pagado ok muy bien dice por acá en las indicaciones que vamos a convertir el rango en una tabla eso es lo primero que vamos a hacer miren luego crear una tabla dinámica usando los datos que se que que están en este presentes en este archivo que es esta imagen a continuación aplicar a la la configuración siguiente verdad y luego borrar esta imagen con las indicaciones o sea que esto verdad lo vamos a borrar en su momento ok primero vamos a hacer algunos ajustes porque acá vemos que hay importe que es el importe chicos que es el importe el dinero entonces vamos a convertir esto primero en contabilidad miren el departamento lo vamos a colocar así verdad y todo lo demás normal si ahora vamos a convertir el primero lo primero que nos piden es convertirlo en tabla verdad control T miren si control T y la tabla tiene encabezado si entonces este chiquecito debe estar seleccionado y ahora le damos aceptar miren si y ya tiene formato tabla esta se llama tabla cuatro miren convirtámosla en tabla por favor y me van avisando ahí cuando lo vayan terminando ok Rebeca ya veamos Rebeca ya terminó los demás ya listo ok 126 caracteres dice son como caracteres Douglas Douglas bueno no entendí yo creo que se refiere a los datos pero yo a mí me aparecen 133 profe si 133 son pero el mismo archivo les he mandado Douglas permítame un momento por favor ya haber no entendí no entendí nada no entendí nada otro Gracias. Bueno, mil disculpas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer con estos datos, ya corroboró ahí Douglas, creo. ¿Sí? Que son 133, ¿verdad? Les iba a poner más, pero basta con eso, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear la tabla dinámica, miren. ¿Sí? La vamos a crear aquí mismo, ¿sí? Entonces, lo venimos acá donde la vamos, bueno, aquí me voy a posicionar yo donde quiero que aparezca. Perdón, ya me voy a agrupar esto para mover. Vamos a insertar y ahora creamos el objeto, ¿verdad? Como vemos que no estamos dentro de un rango de celdas, entonces Excel me pregunta, ¿cuál es la tabla de datos? Pues entonces aquí solamente selecciono y ya me reconoce esta como tabla 4 y le damos clic acá, ¿vean? Y luego en ejercicio 05, G2, que es esta, es donde me va a aparecer el objeto de la tabla dinámica. Hagámoslo, por favor, y nos tiene que aparecer el elemento aquí, ¿verdad? ¿Sí? Me avisan cuando ya lo tengamos creado. Excelente Douglas. ¿Sí? Un más. Un más. Un más. Un más. Bueno, profe, no hay problema que quede un poco más abajo la tabla, con solo que esté dentro del ejercicio. Sí, no hay problema. Muy bien, me voy a mover hacia la derecha para darle más posibilidades acá, ¿verdad? Y vamos a hacer lo que nos pide la imagen. Entonces, a continuación vamos a aplicar lo que se nos pide ahí, pero yo no sé si ustedes ya se fijaron, ¿verdad? Miren, no hay filtro, mes en columna, gastos en fila, y aquí en el mismo está otro que se llama departamento, ¿miren? Sí, sí, vamos a aprobar, tenemos gasto, mes, importe y departamento, ¿ok? Entonces vamos a pasar mes a columna, gasto, ¿quién va? pregúntame gastos a fila sí luego vamos a poner departamento pero lo vamos a dejar no arriba sino que abajo miren sí o pregúntame así departamento y ahora le vamos a poner el importe aquí en valores miren y usted va a decir uy pero eso está no se preocupe miren va a venir hasta acá y le da clic al menos sí le va a dar clic al menos para contraer y nos quedaría de esta manera miren sí hagámoslo por favor y esto que será será dinero será que será esto es dinero es dinero verdad entonces tenemos que aplicarle contabilidad y así es como nos queda nuestra tabla dinámica ¿sí? ¿preguntas? ¿hay alguna pregunta? en mi caso por el momento no profe estamos bien ahí ok ok muy bien ¿alguien más? vaya fíjense que lo que estamos viendo acá es una forma de la tabla dinámica bueno voy a borrar esto porque ya no lo voy a ocupar ¿sí? una forma de la tabla dinámica que se llama forma retraída o contraída como lo dicen ¿sí? ¿ven? sí tenemos estas letras sí y por lo visto se están repitiendo miren ok sí podría pasar departamento hacia arriba y veamos lo que sucede ahora es por letra miren 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 ¿sí? 27.010 llegamos a lo mismo miren ni un centavo más ni un centavo menos ¿sí? veamos ahí si les queda a ustedes bien la forma contractuada por favor porque igual le podemos quitar departamento miren y nos queda una tabla sencilla ¿sí? y ahí la tenemos ya un poco más detallada ¿sí? pero igual contraída para que no no abarque demasiado espacio miren ¿sí? hagámoslo por favor ya Douglas por ahí ya lo mandó veamos ¿sí? muy bien Douglas excelente excelente Pedro sí excelente ahí ¿verdad? muy bien ahí ya se me adelantó Douglas pero está buena está buena así es así es miren ¿sí? eso lo hacemos ¿dónde? lo hacemos en la ficha diseño miren y aquí escogemos un estilo un poco mejor del que ya presenta a ver a ver ahí me gusta bastante ese color oro porque llama bastante la atención miren sí muy bien vamos a ver preguntas hasta acá estamos bien ¿sí? bueno sigamos entonces vamos a regresar aquí miren a la tabla origen que en este caso es una tabla normal ¿verdad? y ya hicimos una tabla dinámica haciendo uso nosotros de sus diferentes campos ¿verdad? hoy vamos a crear una tabla dinámica de los datos pero no a pie sino que asistida para poderla crear nos vamos a venir aquí a la ficha insertar miren y nos venimos aquí donde dice tabla dinámica recomendada miren le vamos a dar un clic y vean todas las bueno en este caso por ser muy poca información Excel no puede ser mucho tampoco entonces Excel me muestra nada más tres opciones suma de importe por gastos suma de importe por departamento y suma de importe por mes miren ¿sí? entonces vamos a crear la primera y la última aquí abajo miren me insertó esto en una nueva hoja ya se fijaron ¿sí? entonces yo no la quiero acá le voy a dar un clic y le voy a dar mover tabla dinámica miren ¿sí? y luego le digo que la quiero en una hoja existente ¿sí? la hoja existente es hoja 5 y la quiero acá miren ya cambió estos valores de acá ¿sí? y ahora le voy a aceptar me amo si me va ah perdón hoy sí ¿ve? y ya la hoja 2 ya no tiene nada y hoy sí la puedo eliminar miren ¿ve? y ya tengo la otra hoja en la misma hoja perdón dos tablas dinámicas vamos con la última aquí abajo le vamos a insertar tabla dinámica dinámica recomendada vamos a seleccionar esta de acá ¿sí? le vamos a aceptar ah ok perdón la vamos a tener que seleccionar por cuestiones de hoy sí ¿sí? y le damos aceptar ahora me pregunta ¿cuál? hoy vamos a ocupar la de los si ocupamos ya la de los meses vamos a ocupar la de los eh esta sería la de los importes miren y me volvió a crear otra hoja esto siempre lo hace entonces aquí miren mover y la vamos a mover aquí abajo y aceptar ¿vean? y me deja vacía la hoja 3 ¿vean? y la eliminamos miren sí entonces tenemos el importe por mes pero también lo tenemos por por el gasto miren sí y vean que es la misma cantidad sí esto es dinero ¿verdad? sí ok hagamos esto por favor profe una pregunta día ¿en qué ficha está la opción de mover? es que aquí está como distinto no lo he encontrado vaya cuando ustedes están dentro de la tabla dinámica aquí hay analizar tabla dinámica miren entonces aquí busque acciones y aquí está borrar seleccionar y mover tabla ¿vean? ah ok ahora sí gracias bueno hagámonos chau Gracias. Veamos Douglas No le puedo ¿Qué versión tiene usted Douglas? Ya revisó qué versión tiene Ah, sí Es que en esa versión todavía no existían Los gráficos dinámicos recomendados Pero mira, no se preocupe Vean Le voy a dar clic acá, miren Y vean Los únicos dos campos que va a usar para este Es poner mes del lado de las filas Y suma de importe del lado de las De los valores Y va a obtener la primera, miren Y la otra Solo cambia filas por gastos Y la suma de importe del mismo Miren ¿Estamos? Douglas Le voy a mandar ahí captura, ven Este sería para este ¿Sí? Y aquí sería ¿Qué sería? Pues quesadilla Para esto Tan buena que es la quesadilla Ahí les voy a mandar un pedacito de quesadilla virtual Profe, una pregunta Diga Por ejemplo, para eliminar Para eliminar una tabla dinámica Que ya hemos creado Que ya hemos creado ¿Cómo hacemos? Vaya Fíjense bien Nos vamos a venir acá ¿Sí? Y está la opción De borrar, miren Borrar todo No se puede completar la acción De la dinámica 1 en la UFA 05 Porque ya hay una tabla Dinámica 3 Ahí Hay espacio Inténtenlo Ah, que raro Permítame No entendí el error No se puede completar la acción De la tabla dinámica 1 Ah, bueno En la hoja 05 Ajá Porque ya hay una tabla Dinámica 3 Ah Perdón 3 1 Y faltaría la 2 Vamos a ver si podemos eliminar esta Ahora me da otra Eh, profe La cara tiene que dar selección Y después borrar Por eso no le sale Sí, eso estoy viendo que Que por eso no Pero no tendría por qué Dijese Veamos Seleccionar La tabla dinámica Borrar No me la No me la quita Y vamos La otra forma Esa sería Tendría No sé por qué no me está funcionando Pero Vamos a ver esta Seleccionar La tabla Borrar Vaya, recibe Sí Ya lo borró Pero En este caso Solamente me borró Las configuraciones Eso lo puedo hacer yo De forma Normal Sí Ahora aquí Tendría que seleccionar Toda la tabla Y borrar Y borrar Ah, ahí está Suprimir Se presiona Suprimir Jaime Jaime Sí Se vio Es que cuesta un poquito Sí Sí, 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 profe Ya, ya le di ahí Suprimir Ok, mira Sí, aquí En este caso Sería Primero Seleccionar Luego Borrar No sé por qué me está dando Un error Si no estoy utilizando otra Porque el otro sería Suprimir Ah, bueno La vieja Confiable Mira Jaime Seleccionela Suprimir Mira Sí Seleccione Suprimir Suprimir Ahí estamos La otra forma Si no lo quería Si lo queríamos hacer magistralmente Miren Sí La otra forma sería Me vengo a la A la Tabla dinámica Que quiero eliminar Me vengo a tabla dinámica Y le digo Mover tabla Vean Y la voy a mover A una hoja nueva Miren La muevo Y le doy Eliminar Sí Sí Y le doy Eliminar Y ya la Ya la eliminé También Solamente que ese es Magistral Sí Porque obviamente Se sale Tenemos que hacer Otro proceso Por ahí Sí Sí De Para moverla Entonces Ojo con eso Muy bien Para el compañero Que no tenía Las gráficas dinámicas Recomendadas ¿Ya las pudo hacer? Ah Vaya Vaya Dugla A ver Que sí funcionó Miren Ahí estamos ¿Verdad? Sí Muy bien Muy bien Entonces ahí tenemos Ya lo que sería Los importes Por mes Miren Y por Los pagos Que se hacen ¿Vean? Sí Por los pagos Ok Muy bien No sé si hasta el momento Hay alguna pregunta Ah Por aquí me escribieron Permítame Ok Excelente Muy bien Veamos los demás Cómo vamos ¿Sí? ¿Ya los hicieron? Ah Y pónganles ahí ¿Verdad? Habilítenles Algún estilo ¿Verdad? Estos colores Se ven bastante bien Y Son llamativos Y no son tan ¿Cómo se dice? Ofensivos ¿Verdad? Sí Vean que en el ejercicio Lo hemos hecho Lo más sencillo posible ¿Verdad? Para que nosotros Podamos Practicar ¿Verdad? Ah Ya sé Por qué Es Permítame Vamos a mover Esto Entonces Esta Esta Este Vamos a moverlo Para acá Vamos a moverlo Para acá Veamos Recibo Ok Como no tenía Suficiente Paso Por eso Estaba ahí Tirar ese Error Miren Y ya teniendo Las tablas Dinámicas A un lado Ya no genera Ningún problema ¿Verdad? Sí ¿Qué le pareció Hacer las tablas ¿Qué le pareció hacer las tablas Dinámicas Con el asistente? A ver Está bastante práctico Está bastante práctico ¿Verdad? Y lo bueno De que podemos pasarlo A revisar En un dado caso Tal vez no tenemos Idea ¿Verdad? De cómo Cómo implementar La creación De la tabla Dinámica Y Este Ya nos puede dar Algunos tips Solamente les quiero Comentar lo siguiente No se vayan A mal Acostumbrar A usar Las tablas Dinámicas Recomendadas Les digo esto Porque les pasa Como a aquellos niños Que comen Demasiado chicle ¿Verdad? Y dicen Ah se me Me gusta el chicle Como chicle Y se me Terminan arruinando Los dientes Y al final les toca A los pobrecitos Con placa ¿Verdad? Entonces Algo similar Eh Pero con otro enfoque ¿Verdad? En este caso Ustedes se pueden mal Acostumbrar A solamente Trabajar Con Tablas Dinámicas Recomendadas Y no van A explorar mucho El hecho De practicar Ustedes El hacerlas Por sí Por ustedes Mismos ¿Sí? Es bueno Para los que Estamos comenzando Los que nunca Hemos trabajado Con tablas Dinámicas Y queremos Ir comprendiendo Un poco ¿Verdad? Pero no se Vayan a mal Acostumbrar Es una Pequeña Recomendación Que les hago Porque ya he visto Mucha gente Que les digo Háganme una tabla Dinámica De esto De esto Y de esto ¿Cómo así? Siempre Me sale Me salen Muchas personas Que les he preguntado Directamente Mira ¿Cree que me puede hacer Una tabla Dinámica Así con estas Características? ¿Y cómo lo hago? Entonces Están mal Acostumbrados A crearlas Basadas En las Recomendaciones Que da Excel Por un lado Pueden ser buenas Pero por otro No nos despierta Mucho El Trabajo ¿Verdad? De implementar Nuestras propias Tablas dinámicas Basadas en nuestros Conceptos Porque no Puede que Encontremos En algún momento Tablas dinámicas Recomendadas Que se ajusten A lo que Nosotros estamos Buscando Pero y cuando no ¿Sí? ¿Qué iba a decir Jaime? Perdón Tengo una inquietud Por ejemplo Por ejemplo Si tenemos Un reporte En mi caso Que saco Un reporte Digamos Semanal ¿Podría hacerse O setear Más bien Una forma Y guardarla Para que me lo deje Como recomendada? Usted se Me No se siente Ni bien Su pregunta Como que Digamos Dentro de las Recomendadas Está una Que usted Sabe que la va a utilizar Y quiere Y quiere saber Si la puede Como Como guardar Como Como una plantilla Algo así Correcto O sea Ajustarla Al principio Y después Dejarla como Recomendada Para Para hacerla siempre En ese reporte Que yo Que yo Hago No existe Una forma La verdad Que no No existe Una forma Pero si usted Hace la tabla Dinámica Como se llama Recomendada Y es De la misma Estructura Este No habría Ningún problema Lo que el compañero Douglas está diciendo Con respecto a que Si se puede Es guardando Es guardando La plantilla Como tal Y solo Colocar los datos De la siguiente Semana En el En el documento Si si es Si se puede Pero que usted Me diga Que La opción De tabla Dinámica Recomendada La puedo setear Para que Me permite Estarla utilizando Constantemente No No O sea Porque no existe Una programación De esa manera En las tablas Dinámicas Ahora lo que dice Como le digo Douglas si verdad Usted Crea una tabla Dinámica Y guarda Una copia Para modificarla Y luego viene La siguiente semana Y toma los datos De otro Excel Y solo pega Los valores Donde corresponden Y actualiza La tabla Dinámica Y actualiza La gráfica Si es que tiene Gráfica dinámica De esa manera Si Verdad Así si se podría Pero de esa manera Ok ok Bueno voy a Voy a intentar A ver si Logro explorar De esa forma El reporte ese Que tengo que hacer Porque Por los lunes A ver que Que es Puedo hacer Para ya no estar Seteando la de Digamos Semanalmente No estarla creando Constantemente Vaya También este En el curso de Excel Para macros Y VBA Usted puede crear Una macro Por ahí Verdad Solamente que ahí Si Tendría que ver Estar en la En el curso Ahí usted entendería Cómo se setea Pero ahí si es un seteo Usted Usted ejecuta Una macro Y la macro Hace Todo el proceso Y usted después Pone todos los datos Es similar A lo que decía Douglas Solamente que En este caso Hay un proceso De programación Que usted creó En donde La macro Ejecuta Todo el entorno Y luego Simple y sencillamente Usted pone Los datos Que tiene que poner ¿Sí? ¿Estamos? Permítame Hay alguien Que está escribiendo Aquí No sé si será Del grupo de acá Ah no Es del grupo De 9 a 10 Sí Correcto Entonces No sé si estamos Con En claro Con la Con la pregunta Jaime Sí profe Gracias Gracias Y por Ir a los compañeros Que Que también Opinaron Ahí Gracias por la Información Ok Excelente Así que Como le digo Usted puede Trabajar Una macro ¿Verdad? Guardarla En su archivo En su computadora En Excel Y Estar generando Una copia ¿Verdad? Y abriendo ese macro Constantemente Semanalmente Usted Ya toca hacer el reporte Va y ejecutamos macro Hace toda la macro Y usted solo empieza A meter los datos Y es tú Y yo así Y lo digo Tan sencillo Dice el profe Pero hacerles otra cosa Muy bien Preguntas Chicos Dudas Inquietudes Sugerencias Préstamos Pagos No pago No porque Ya no hay piso ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno Si no nos vamos a quedar Hasta acá ¿Verdad? Ha sido Un placer Haber estado Con ustedes Solamente Los invito ¿Verdad? A que Realicen ¿Verdad? Los Laboratorios Por ahí He estado Viendo Que algunos Todavía No han Hecho Laboratorios Yo por favor Les solicito Que los Realicen Porque Vamos Es cierto Que vamos Comenzando Pero va a llegar Laboratorios Dentro de las Semanas Yo Mientras No termine El curso Todavía Podemos Trabajarlos Los fines De semana Pero ya Llegando a la última Semana El viernes Desde el último Día Quizás Se acabó Si Estamos Dice Los laboratorios Yo los hice Pero no se Actualiza ¿Cómo no se Actualiza Douglas? Si hay algún Problema O inconveniente En los laboratorios Hay que ¿Cómo se llama? Hay que Reportarlo ¿Verdad? Si Hay que reportarlo En el grupo También les quiero Comentar Que en un momento Dentro de un momento Les va a caer Un mensaje Al grupo De whatsapp Donde va a ir El enlace Al video Que tienen que ver Primero Y luego el enlace Al drive Para los que ya Tienen finalizado El archivo De excel De esta semana ¿Estamos? Así que En cinco minutos Menos de cinco minutos Yo les estoy Compartiendo Lo que sería El enlace Del video Para que si Vean cómo se va A trabajar En el drive Y luego Ustedes suben Su archivo Al drive Al enlace Que les voy A compartir ¿Ok? ¿Estamos chicos? Muy bien Entonces Eso ha sido Todo por el día De hoy Los invito A estar pendientes Ahí del grupo De whatsapp En unos Cinco minutos Yo les envío La información Y nos vemos El próximo Lunes A la misma hora Y sobre todo Por el mismo Así que Bendiciones Para todos Y pasen Feliz noche Feliz noche Voy a ser ¿Voy a ser? ¿Voy a ser?